Hola chicos como andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, y esta vez para hablar de, Cerro Porteño Olimpia, Olimpia Cerro Porteño. En esta ocasión para tocar un tema delicado, un mito, una leyenda urbana en el fútbol paraguayo. ¿Son Cerro Porteño y Olimpia prófugos de la B? ¿Tuvieron que haber jugado en algún momento de su historia en la segunda división? En este video trataremos de aclarar todas las dudas, y por fin sabremos si los clubes más grandes del Paraguay, también son los más grandes prófugos del fútbol nacional. A fines del mes de septiembre del año 1929, se jugó la última fecha, de la primera rueda del campeonato de primera división, de esa temporada. Con la participación de 10 equipos, enfrentándose todos contra todos, en dos ruedas seguidas, al igual que el sistema actual. Al culminar aquella primera rueda, y con el formato de 2 puntos por triunfo, y 1 punto por empate, Olimpia lideraba el torneo con 16 puntos, producto de 7 victorias, y 2 empates, y perseguido por libertad, con 15 puntos. Mientras que en el otro extremo de la tabla, Cerro Porteño, con 3 puntos, no lograba salir del último lugar. El torneo fue paralizado, para permitir la participación de la selección nacional, en el campeonato sudamericano, que se disputaría en noviembre de 1929, en Buenos Aires, Argentina. Un proyecto para aumentar de 10, a 12, el número de participantes de la primera división, para la temporada 1930, motivó un fuerte enfrentamiento entre los clubes de la Intermedia, y la Liga Paraguaya. Siendo varios equipos castigados y suspendidos, por apoyar a los de la división intermedia. Este conflicto fue muy prolongado y desgastante, requiriendo innumerables reuniones de dirigentes, hasta llegar a un acuerdo final, recién en abril del año 1930, casi 7 meses después, de la paralización del torneo 1929. En aquel entonces, además de levantar la sanción a los suspendidos, se decidió que los cuatro primeros de la Intermedia 1929, asciendan directamente a la primera división, mientras que el quinto, debería de jugar un partido extra, contra el último de la primera división, por un lugar más, en la principal categoría. Como los torneos de Intermedia, y de primera división, no podían ser reanudados debido al conflicto, la opción del partido extra entre el quinto de la Intermedia, y el último de la primera, no pudo ser implementado, y se decidió que únicamente los cuatro primeros, asciendan directamente a la primera división. Posteriormente, se decidió concluir el campeonato 1929, con únicamente la primera rueda jugada, siendo campeón el club Olimpia por séptima ocasión, e invicto por primera vez en su historia. Mientras que Cerro Porteño, terminó último. Lo cierto y lo concreto es que, de haberse decidido antes, la culminación del torneo 1929, se hubiese obligado a implementar el juego extra, entre Cerro Porteño, y el quinto de la Intermedia, pero tal situación no se dio, y el club de barrio Obrero, que estaba próximo a cumplir sus 17 años de vida, no puso en riesgo su permanencia en la categoría principal, aunque sí causó preocupación entre sus seguidores. Pero a pesar de que Cerro Porteño nunca ha descendido, se sabe que el club azulgrana, no nació en la primera división, ya que el equipo de barrio Obrero, empezó a disputar partidos en la máxima categoría, después de haber participado en un torneo llamado, Torneo de Ingreso 1913. El torneo Ingreso a la Liga Paraguaya de Fútbol, conocida hoy como Asociación Paraguaya de Fútbol, de 1913, fue una competencia entre clubes de fútbol de Paraguay, debido a que la temporada de ese año, se hallaba vacante un lugar, para el campeonato de la primera división de honor, cuyo puesto solicitaron cuatro clubes, provenientes de otras ligas independientes. El 10 de agosto de San Lorenzo. Por venir de Itacaray, River Plate, y Cerro Porteño de la Liga vencedor, fueron los clubes participantes. El azulgrana fue el campeón de dicho torneo, y esto le dio la oportunidad, de ingresar a la primera categoría, para siempre. El campeonato de 1940, inició con 11 clubes participantes, con Cerro Porteño como vigente bicampeón, y que mantuvo su paso demoledor durante toda la temporada, a tal punto de consagrarse, tricampeón por primera vez en su historia, varias fechas antes de culminar el torneo. La Liga Paraguaya, quería volver a los 10 equipos en primera categoría, y volvió a ser instaurada los descensos a la segunda división, pero para ese año, sin que el equipo campeón de la intermedia, pudiera ascender. Después de la guerra del Chaco, los sistemas de descensos fueron eliminados, y las leyes que se manejaban en esos años, eran muy desordenadas, siendo justamente el campeonato de 1940, una de las peores en cuanto a organización. El atractivo de lo que restaba del campeonato, se centraba en conocer, quien dejaría la categoría principal, para ir a la intermedia al siguiente año. River Plate, Nacional, Atlántida, Presidente Ayes, e increíblemente Olimpia, luchaban por no perder la categoría. El club más laureado del país, ya desde ese entonces, ocupaba el último lugar en la tabla de posiciones, y no levantaba cabeza, para desesperación de sus dirigentes, jugadores, y aficionados. La anarquía se adueñó del plantel decano, que sumado a una delicada crisis económica, y a los malos resultados, hacía presagiar el descalabro, de la institución franjeada. El 2 de septiembre de 1940, la comisión directiva del club Olimpia, emitía un comunicado, informando que eran conscientes, de que las posibilidades de salvarse del descenso, eran remotas, y que el club asumiría la situación, con sencillez decorosa. Así llegó la última fecha del campeonato, con Olimpia ubicado en el fondo de la tabla con 14 puntos, y el club Atlántida con 16 unidades. Con Cerro Porteño como campeón, la lucha estaba por conocer, quien sería el vicecampeón. Por ese puesto luchaba Sol de América, el siguiente rival de Olimpia. Atlántida se enfrentaba a Libertad, quien también aspiraba al segundo lugar, dependiendo de una combinación de resultados. El decano, cayó goleado 4 a 1 por Sol de América, y el Atlántida terminó empatando con Libertad a dos goles, dejando a Olimpia en el último lugar de la tabla. Una vez aprobado el nuevo reglamento de la Liga Paraguaya de Fútbol, y que sería aplicado desde el 1 de enero de 1941, los representantes de los clubes Libertad, Guaraní y Nacional, plantearon dejar sin efecto el reglamento temporal, que había sido aprobado el 9 de marzo de 1940, poco antes del inicio del campeonato. Es importante recordar, que este reglamento temporal, contemplaba la posibilidad del descenso a partir de 1940, pero al quedar sin efecto su aplicación, a pedido de Libertad, Guaraní y Nacional, el campeonato volvió a su estado anterior, sin descensos. El nuevo reglamento preparado por los dirigentes Lavigne y Bedoya, sí contemplaba el descenso y ascenso, pero recién fue implementado, a partir de 1941. Los aficionados rivales de Olimpia, aluden a un decreto, que salvó al club franjeado de ir a Intermedia, pero en realidad, y en pocas palabras, la creación de un nuevo y más completo reglamento, en la Liga Paraguaya de Fútbol, suprimiendo el anterior, salvó a Olimpia de jugar en la división Intermedia, en 1941. Algo que hay que destacar, es que el club Olimpia, había presentado denuncias de fallos arbitrales, y pedía los puntos en varios partidos del torneo de 1940. Finalmente le dieron los puntos al club Olimpia, pero cuatro años después, es decir, en 1944. Obviamente, ya no sirviendo para nada, pero quedando como anécdota, de que Olimpia, de todos modos no habría jugado, en la división Intermedia. Y así, hemos visto los dos casos más polémicos, y misteriosos del fútbol paraguayo. Traté de informarme lo mejor posible para este informe, y la conclusión que puedo quitar, es que tal vez los dos equipos más populares del país, fueron beneficiados en cierto modo, para no poder bajar a una segunda categoría, pero siempre cumpliendo las reglas, establecidas en esos tiempos, y no dejar en evidencia, una ayuda, o tratos de privilegio exagerado, para ambas instituciones. Al fin y al cabo, en estos tiempos aún se protegen a estos dos equipos, implementando los promedios, que solo beneficia a los equipos grandes, y perjudica a los equipos más pequeños. Y hasta acá el video amigos, si les gustó el informe denle like, y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones, para estar atento a otros informes, o vídeos random del canal. Un saludo. Muchas gracias por todo, chau.